Y bueno, pues a quien le pega la carestía, la inflación, la falta de alimentos, la falta de medicamentos, la atención en la educación, sin lugar a dudas, es para los niños. Estos niños sin futuro. Carlos Salomón, cuarto de guerra. Sin lugar a dudas, los niños son la parte más vulnerable en la familia. Son seres inocentes y muy frágiles a los que no puede robarse desde el futuro. En los últimos meses hemos visto escenas de niños pobres, niños migrantes, niños de la calle, los niños de esta guerra de Ucrania y de otras guerras. Y después la pandemia que les obligó dos años al encierro, castrándoles la posibilidad de jugar a plenitud de vivir su infancia. Y a todo esto en México hay que añadir un par de temas más. En el 2019 se cerraron las estancias infantiles con la idea de hacer más transparente el apoyo y que haya menos corrupción. Y así, de repente, unos meses los padres tuvieron que buscar dónde dejar a sus hijos y se habilitaron nuevas formas de estancias infantiles que le permitieran a los padres trabajar y a los infantes vivir en comunidad. Fue una medida que mientras se resolvía la forma, pegó a miles de familias y a madres y padres solteros. Todavía no se recuperaban de eso cuando asomó la pandemia del COVID que provocó que se cerraran escuelas y todos los puntos de reunión. El daño es invaluable en lo material y en lo psicológico. Pasarán años para darnos cuenta de la magnitud del daño que provocó el encierro a los niños que vieron pasar sus días en una cárcel sin barrotes de fierro, pero con barrotes mentales. Y en esas estábamos cuando el gobierno anunció el cierre de las escuelas de tiempo completo. Esas donde los niños van y estudian, comen y hacen sus tareas. La medida anunciada ha provocado malestar en muchas partes del país y aquí hay que hacer énfasis que sin educación no hay país. Sin los maestros, México no se explica en el pasado, el presente y el futuro. Ya no hablemos de los niños que para vivir tienen que trabajar o de aquellos para quienes tener donde jugar será un sueño adicional y la depresión estará a la vuelta de la esquina. Los niños tienen derecho a vivir su infancia por más modesta que ésta sea, a lo que no tenemos derechos a destruirle su futuro. Entre el cierre de las asistencias infantiles, la pandemia y el cierre de escuelas de tiempo completo que afectó a cuatro millones de infantes. Por eso, Carlos, no nos podemos dar el lujo de seguir dañando más y castrando sus vidas. Jugar es un sueño, una fantasía, una ilusión. Ya no juguemos con el destino de los niños. A quien solo les debemos, Carlos, entregar un mejor país que el que a nosotros nos ha tocado vivir. ¿Cuánta razón tienes, Carlos? Y por ello nos interesa hablar en este programa de la educación. Esto que le habrá de dar las bases, la plataforma, la cimentación a nuestros jóvenes para ser mejores que nosotros. Así pues, vamos a una pausa y regreso con Benjamín González Raro, el presidente de la Academia Mexicana de Educación. Esto va en serio. Volvemos.